Los vehículos eléctricos, está claro que van a llegar para quedarse. De hecho, en Hyundai tenéis unos planes, y en la mayoría de las compañías, pero en Hyundai tenéis unos planes muy ambiciosos de venta de vehículos eléctricos en los próximos años o también de pila de combustible de hidrógeno. Y mi pregunta va a cómo se va a producir, desde tu punto de vista, ese cambio de mentalidad en el usuario, en la electrificación, en aceptar la electrificación como el futuro del coche, y a la vez qué impacto va a tener en las compañías a todos los niveles el cambio que va a suponer estos importantes cambios en los sistemas de propulsión. Lo que me gustaría es compartir un poco qué está pasando en Europa, porque a veces hablamos de algo que parece futuro. Porque nos miramos el ombligo, pero esto es mucho mayor. Y desde la primera cumbre, que es en Estocolmo, en Suecia, en el año 72, ya empezamos a preocuparnos, porque estamos contaminando el planeta, y el objetivo realmente es tener una vida sostenible, porque es verdad que es muy grave y que en las grandes ciudades, no hace falta medir las partes por millón del CO2, del calentamiento, nos damos cuenta que hay más enfermedades de pulmón y que nos cuesta respirar. Este cambio es brutal, toda la humanidad está cambiando, pero lo que quería decir es que no pensemos del futuro vamos a cambiar en España. Es que si cruzamos la frontera y avanzamos un poquito en Europa, en Escandinavia ahora mismo, cerca del 50 al 60% de todos los vehículos que se venden son enchufables. Otra cosa es que ese 50%, un 10% es eléctrico puro y el otro 40% es híbrido enchufable. Pero si bajo un poco, bueno, eso es Escandinavia que siempre ha sido muy verde, ¿no? Si me acerco a los países como los Países Bajos, Holanda, Alemania, Francia, más del 30% de los coches que se venden a diario son coches enchufables. Es verdad que el eléctrico puro, como nos comentaba Polo, tiene muchas más complicaciones, porque si miras la estadística, realmente casi el 80% del uso del coche lo voy a hacer el fin de semana, porque a diario solo es un 54%, pero un 80% lo usamos el fin de semana. Si planteo irme y no tengo una gran planificación y encima hay pocos cargadores, pues me impide el desarrollo en España. Pero si tienes en el mercado un híbrido enchufable, lo que haces es un puente hasta el eléctrico puro. Es que es un cambio de todos y los políticos nos ayudan. Y cuando a todos nos extrañó que la ministra de Medio Ambiente y su ley del cambio climático que empezase a decir en el Parlamento que el diésel iba a desaparecer y que iba a fomentar los eléctricos. Y nos asustó. Realmente lo único que hacía era confirmar lo que habían decidido todos los seres humanos en la cumbre de París, que tenemos que ponernos objetivos y llevarlo a cabo. Nos va a ayudar los próximos dos años, dos años, muchísimo, porque la ley del cambio climático que ha puesto en marcha el Ministerio de Medio Ambiente, lo que hace es que en dos años todas las redes de distribución, bueno, gasolineras, pero se conviertan en electrolineras. El consumidor está preparado para comprar coche eléctrico, pero hace falta que se le rodee de los componentes adecuados para dar ese salto al vehículo eléctrico. El consumidor está preparado para comprar coche eléctrico. El consumidor está preparado para comprar coche eléctrico.